Le pegaron un tiro y lo terminaron matando en Lomas del Mirador. Ahora estamos en comunicación con Solange, ella es prima de Alan. La verdad no lo esperábamos, fue una noticia muy fea. Fue como algo muy doloroso, no lo esperábamos de mi primo. Alan era un chico muy bueno, justamente el otro que le quisieron robar se lo había comprado hace poquito. Con esfuerzo, con trabajo, no es como decía la gente, porque andaban cosas raras ni nada. Mi primo trabajaba, trabajaba con su hermano, con su papá. Trabajaba y se rebuscaba, era un chico re bueno. Era un chico muy sociable, tenía muchos amigos. Y cuando nos enteramos que pasó todo esto, nos arruinó toda la familia. Qué locura, ¿qué te contaron Solange de lo que pasó? Bueno, por lo que sé, él estaba saliendo de la casa y cuando dos malvivientes vinieron a atacarlo, y él le entregó todo, le entregó teléfono, le entregó la llave del auto, le entregó todo. Y se fue, y como no pudieron arrancar el coche los chorros, no sé por qué, no sé cómo se le ocurrió a mi primo volver. Y ahí, y ahí le pegaron el tiro y lo mataron. Te imagino todo el dolor de la familia, a él lo velaron anoche, ¿cómo fue eso? No, fue algo muy terrible, muy terrible, fue algo feo, porque verlo ahí, era como, todavía no lo podíamos creer. Pero fue a la vez algo tan lindo, porque mucha gente, tenía mucha gente que lo quería. Era toda la cuadra llena de gente, la parte de enfrente, al novelado en la casa de la Toria Coelho, que está en Isidro Casanova. Estaban llenos de amigos, familiares, conocidos, llenos, llenos de gente, llenos de gente. ¿Qué hacía Alan Solange? ¿Qué trabajaba? ¿Me decías que trabajaba con el hermano? Sí, él entregaba electrodomésticos, hacía entregas, no te puedo decir la empresa, porque es algo, una información reservada, no te puedo decir eso. Pero que sí que trabajaba para hacer entregas electrodomésticos, creo que con Fravega. Está bien, qué bárbaro. La verdad que lamentamos mucho todo lo que pasó Solange y esperemos que se resuelva. ¿Vos no tenés información de la policía, de cómo están trabajando? ¿Te dijeron algo? No, la verdad que sé que están buscándolos, están buscando de todos lados información, viendo a ver si alguien los conoce, si alguien vio algo. Sé que hay una señora que declaró en fiscalía, que es la que vio todo, pero no sé si agarraron a uno o no, todavía no tengo información de eso. Bien. Solange, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Lo que sí quiero pedir, por favor, que sea justicia, que no quede impune, que no miren para otro lado como hacen siempre, que hagan algo. Tal cual, que trabajen para encontrarlos, ¿no? No puede ser que no pueda salir ni siquiera la vereda que...